Ya está disponible la lista oficial de precios para el Dacia Duster 3. ¿Quieres saber cuánto y cuándo estará disponible? Pues atento a este vídeo. Hola a todos, pues aquí os traigo la lista oficial que ha sido compartida por Dacia España. Se trata de los precios para el nuevo Dacia Duster 3. Y es que el nuevo Duster es más Duster que nunca. Como bien sabéis, el Duster forma ya parte de la historia de un modelo que se ha convertido en un referente para el mercado y en un auténtico icono de la marca de Dacia y sus valores. Y es que es robusto, aventurero, esencial, pero a la vez moderno y eco inteligente. El Duster fue lanzado en 2010 y renovado por primera vez en 2017, pero como bien sabéis, rompe los códigos tradicionales del mercado SUV, ya que es el único SUV actual que más se asemeja a un todoterreno. El nuevo Duster se va a comercializar a partir del 1 de marzo de 2024 y llegará a la red de Dacia a partir de principios de verano de 2024. Un poquito de retraso frente a los planes iniciales, pero ya sabéis cómo es esto. Fiel a los valores de la marca, el nuevo Duster combina un precio accesible en un segmento con un interior cada vez más espacioso y nuevos equipamientos. Su relación valor precio lo convierte en una oferta única en su categoría y es que su precio será desde 19.290 euros, lo cual serían solamente 340 euros más que el Duster actual. En cuanto a los niveles de acabado, el nuevo Dacia Duster dispone de 3 niveles de acabado, esencial, expresión y el superior digamos que se divide en dos. Uno de ellos sería el Xtreme, que se dirige a los amantes de las actividades al aire libre que necesitan un vehículo robusto y práctico. Es decir, te viene con la tapicería en micro club, muy fácilmente de lavar, barras de techos modulares, etc. Mientras que el Dacia Journey tendría un acabado superior para quienes priorizan la elegancia, el confort y la tecnología. En este caso tendremos freno de parking automático, medianas life, etc. Un nuevo invento ingenioso que será aplicado es Joclip y son los nuevos accesorios polivalentes al estilo Dacia. Se trata de un sistema sencillo e inteligente que permite fijar numerosos accesorios específicos en lugares claves del habitáculo, siempre de forma práctica y segura bien fijados. El nuevo Duster está equipado de serie con 4, me refiero al acabado esencial, mientras que el resto de acabados tendrá 6 puntos de fijación. Además se podrían añadir otros 2 puntos adicionales gracias al soporte de accesorios para el reposacabezas. En cuanto a la paleta de colores se enriquece ahora con el Sandstone, que es una pintura metalizada. El cliente también puede elegir entre los otros 6 colores disponibles. El Liken Kaki, Verde Cedro, Naranja Terracota, Gris Cometa, Negro Nacarado o Blanco Glaciar. Y aunque oficialmente todavía nos ha dicho, supongo que el negro será gratuito para España, como siempre. Y hablemos ahora de motorizaciones y transmisiones. El nuevo Duster estrena el motor de gasolina TCE 130, el cual no es igual que el anterior 130 que había. Este incluye una microhibridación de 48 voltios. Esta motorización, disponible por primera vez en Dacia, ofrece a los clientes un primer nivel de electrificación, con una caja de cambio manual de 6 velocidades. Se ofrece en versiones 4x2 y 4x4, y combina una nueva generación del motor de gasolina de 3 cilindros 1.2. Un motor turbo comprimido, con un sistema de hibridación ligera de 48 voltios. La motorización TCE 130, permite así reducir el consumo medio y las emisiones de CO2 aproximadamente en un 10%. También tenemos el Hybrid 140, es un motor que fue incorporado en Dacia a principio de 2023 en el modelo Dacia Jogger. Pues bien, la motorización Hybrid 140, llega ahora al nuevo Duster. Y se ofrece con una transmisión automática, con una caja de cambios multimodo. Esta cuenta con 4 marchas dedicadas al bloque térmico, así como otras 2 dedicadas al eléctrico. Esta tecnología combinada, es posible gracias a la ausencia de embrague. El nuevo Duster Hybrid 140, permite realizar hasta el 80% de los trayectos en modo totalmente eléctrico, en un entorno urbano, y así reducir el consumo del combustible, hasta en un 40%. Este ahorro sería respecto a un motor térmico equivalente en un ciclo urbano, sin cambiar los hábitos de conducción. Además, Dacia es el único fabricante, que ofrece la bicarburación, gasolina y gas licuado de petróleo, en todos sus modelos térmicos. Y esto se hace bajo la nomenclatura Eco-G. El nuevo Duster también se beneficiará, de la integración en la fábrica, de esta tecnología, totalmente probada. Cuando circula en modo gas licuado de petróleo, el nuevo Duster emite una media de un 10% menos de CO2, que un motor de gasolina equivalente. Y lo que es más importante, es que todos los motores y todas las versiones del Duster nuevo, se beneficiarán de la etiqueta Eco. Por último, vayamos a lo que más importa seguramente, los precios. Y como os he dicho, el más económico, sube 340€ frente a la versión actual. Muchos diréis, pero qué caro está ya. Tenéis siempre que tener en cuenta, que aparte de la subida que hay en todas las marcas, este nuevo Duster equipa más tecnología, lo cual sí o sí, hará que se encarezca el producto. Está montado en la nueva plataforma, su carrocería está más reforzada, y es por eso que esa diferencia de precio está más que justificada. Los precios, como veis en la tabla, irían desde el más económico, el esencial EGO G100, que equipa el motor de gas licuado de petróleo, y 100 caballos. Este saldría desde 19.290€. La versión con microhibridación de 130 caballos, ya tenemos en 4x2, por 22.890€, o en 4x4, desde 25.090€. Y el modelo híbrido, en el equipamiento más básico disponible, que aún así como estáis viendo, ya sería prácticamente la gama media, saldría desde 26.290€. En el comunicado oficial, lo que os digo, es que no se indica a qué van sujetos estos precios. Supongo que estarán sujetos a algún tipo de financiación. Así que, como siempre hago, cuando tenga los precios con todos los detalles, lo compartiré nuevamente en otro vídeo. Lo que aún está pendiente, según nos indica Dacia, son los datos de emisiones, ya que estos están en el proceso de la homologación actualmente. Por lo que lo mismo, tan pronto tenga más información, la actualizaré y la compartiré con vosotros. ¿Y a ti? ¿Qué te parece este nuevo Duster? ¿Crees que será un éxito de ventas? Déjamelo escrito en los comentarios. Como siempre, si quieres estar al tanto de la última, dale al me gusta, suscríbete y comparte el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Gracias, Lizard.